Al tomar el compromiso de servir a los guanajuatenses, lo hicimos con la convicción de que lo más importante es su tranquilidad y pleno desarrollo. Por eso, en los momentos en los que quedarse en casa puede salvar miles de vidas, reformamos la ley orgánica para seguir trabajando a distancia y para garantizar los derechos de aquellos que han sufrido y los que están sufriendo la desaparición forzada de un ser querido. Ante la opción de suspender labores, las diputadas y diputados del Congreso de Guanajuato optamos por hacerles saber a los ciudadanos que estamos comprometidos a sacar a nuestro Estado adelante. 64ª Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, La Casa del Diálogo.